El alcalde duerme. Todos ya tienen su banda. ¿Con quién puedo tocar música mientras alguien me da órdenes? Tú, triste ranita, vendrás a mi banda. Si soy aplasto, tu corazón. Si tú quieres escapar, pues ponte ya en acción. ¡Ahora, Zafín! ¡Sí! ¡Toca el tambor y la trompeta! ¡Y ahora, hacemos la pose final!